Gracias por ver el video. 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 Así que bueno, frente a este desafío, sigue siendo un desafío ver cómo logramos mayor unidad. Creo que efectivamente hay que pensar en dar un salto cognitivo en la conciencia cognitiva de la organización a partir de generar nuevas formas administrativas. Donde como creo que decían un tanto de Uruguay, las federaciones, las confederaciones para que sean menos sindicatos, pero con más cantidad de trabajadores y más cantidad de gente. Me parece que es un tema que deberíamos profundizar y obviamente es muy importante tener en cuenta la necesidad de construir unidad en las regiones y en el mundo. Efectivamente, como dicen, efectivamente, como dicen, eso permanentemente nos plantea que estamos todos en el mundo barco. Pero la verdad que es probable que estamos todos en el mundo barco. Pero lo cierto es que lo que reflejamos en ese barco, en el mundo se mueve a su función, lo que da la organización unidad. Por lo tanto, me parece que esa relación entre el capital y el trabajo hay que revertirla porque de otra manera nosotros lo tendríamos ya no solo cuando entreguemos las organizaciones unidad. Hoy está abriendo la propia tarjeta, está abriendo la vida misma. Y en ese sentido, me parece que hay una esperanza que nosotros no debemos ser portadores. Me refiero a nosotros en el movimiento social mundial, en el movimiento social mundial, debe ser portador de esa esperanza de que haya un nuevo mundo posible y necesario, como estoy diciendo en el momento. Porque, en definitiva, aquí está en gran parte la representación del conflicto social del mundo. Se han reunido en este caso. Pueden votar a la comunidad central, pero en general en el movimiento sindical, en el movimiento social del planeta, está la representación de la lucha, de la organización de las ideas por el sistema ambiental. En todo caso, habrá centrales sindicales que creen que el diario es lo más importante. Nosotros no nos obligamos a eso. Que el tema del acuerdo social es la esencia de la práctica sindical. Nosotros no creemos que sea de esa manera. Nosotros creemos que, como dice, y dijo en su intervención muy fuerte, no hay diálogo social, no hay acuerdo social que tenga validez si no hay fuerza de los trabajadores que impongan las condiciones para vivir en el mundo. Así que, bueno, esos son los desafíos por los cuales enfrentamos un abrazo que vamos a tener para el año pasado, con el cual esperamos que la estrategia de ustedes sea agradable, aquí en la ciudad de Buenos Aires, y reiterarles nuevamente el agradecimiento del gobierno para la compañía, que una vez más, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.